Durante poco más de 20 días de estadía en el centro deportivo olímpico mexicano, de perfeccionamiento de los elementos técnicos tácticos, de la mejor defensa con el manejo de los pies, de 38 sesiones de entrenamiento, 5 de ellas en las montañas, la selección de boxeo de Azerbaiyán está lista para encarar el campeonato europeo que se realizará del 16 al 26 de junio venidero, clasificatorio al Mundial de Qatar en octubre, para conseguir que en Río 2016 el país logre su primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Aquí trabajamos mucho lo que es la velocidad, que es muy importante, que es lo que yo estoy llevándole a ellos. Yo no quiero que ellos peleen igual que los cubanos, yo trabajé en Estados Unidos también dos años, no quiero que ellos peleen igual que los estadounidenses, pero sí quiero que ellos adapten un poco el ritmo de combate sobre el ring, que caminen bien las piernas, que perfeccionarles el entrar y salir, las defensas y fundamentalmente las defensas con las piernas, para un poco que contrarrestar las fuerzas del continente de Europa, que como ustedes conocen es muy fuerte con Rusia, Ucraina, Inglaterra, etc. Hay muchos países que son más fuertes que ellos. El mentor cubano, hacedor de medallistas olímpicos y mundiales como Masid Maga Mazdrasul, doble medallista mundial y bronce en Londres 2012, y Albert Selimov, clasificado para Río 2016, entre otros pese a las críticas de los AC10, volverá a sentención al lugar que le ha dado ese prestigio, donde por cualquier alrededor se respira olimpismo y triunfo, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Y yo le he dicho, mira, esos son campeones olímpicos, y esos van con el ánimo de llegar a Río buscando la medalla olímpica, más también de aquí de los bolseadores, aquellos bolseadores muy buenos, Uriel, José Vito, Cheo, son bolseadores muy buenos, que le he dicho, hay que coger de la experiencia de ellos, hay que aprender con ellos, y han aprendido, te puedo asegurar que han aprendido. Cumpliendo su noveno mes de trabajo, aprendiz del idioma, pero fino en el inglés y el ruso, vuelve a Bakú, pues le esperan todavía entrenamientos con Francia, Irlanda y Bulgaria. Sparrings considera de menor calidad que los buenos amigos y mejores talentos que deja en el comp, como Raúl Curiel, Elías Emigdio y Joselito Velásquez, además del manager Francisco Bonilla y el resto del equipo mexicano que espera ver pronto. ¡Gracias!